Hola, yo soy el Dr. Marino, dermatólogo, y el día de hoy vamos a hacer un video diferente. Vamos a hablar sobre un caso severo de melasma, también llamado paño popularmente, que mejoró de una forma drástica. Las fotos de antes y después son espectaculares. En un momento te enseño las fotos de antes y después, y te enseño también el testimonio de nuestro paciente que mejoró espectacularmente. Lo primero que hay que decir es que esta paciente ya había tenido tratamiento para el melasma, también conocido como paño, con otros dermatólogos, había recibido tratamiento con cremas, que le habían irritado, inclusive cremas preparadas, esas cremas preparadas que le llaman fórmulas magistrales, y nada le había funcionado, al contrario, había empeorado. Y por supuesto, llegó a nuestra clínica, le hicimos varios procedimientos que voy a citar a continuación, y el cambio fue muy drástico. Principalmente hicimos tres cosas. Uno, fue darle una rutina de skin care, que incluyó vitamina C, pantalla solar, retinol por la noche, y despigmentantes, que no incluían hidroquinona, porque esta paciente tenía hipersensibilidad a la hidroquinona, se ponía roja, inclusive sus manchas empeoraron con la hidroquinona. Entonces, le dimos un despigmentante que no tenía hidroquinona, y englobamos en una rutina de skin care, con cápsulas de protección solar, ácido tranexámico tomado, y por supuesto, la segunda cosa que hicimos fue darle tratamiento con tecnología, especialmente con luz pulsada, para quitar la parte roja del melasma, es decir, la paciente tenía un poco de enrojecimiento, lo que le llamamos el componente vascular del melasma, eso bajó muchísimo con la luz pulsada vascular, y también le ofrecimos y le hicimos un tratamiento con láser toning. Lo vamos a ponerlo en toda la extensión de la carita, se pone justamente donde tenemos las manchitas, pero se distribuye en toda la cara, y se hace, digamos, un énfasis donde está la mancha, entonces vamos a ponerlo poquito a poquito, este láser toning es importante hacerlo una vez por mes, por tres a cuatro sesiones, no es un láser ablativo, es un láser que no deja la piel abierta, no deja costras, no deja, pues como hay muchos láseres que dejan, que rompen la piel, este no es un láser no ablativo, uno lo hace, al día siguiente puede hacer sus actividades normales el paciente, y por supuesto se hizo cuatro sesiones, y por último tuvo un tratamiento con medidas de protección, o barreras mecánicas de protección, usó sombrero, sombrilla, en fin, se cuidó del sol, y mejoró espectacularmente. Perfecto, pues aquí estamos con nuestro paciente Erika, ¿cómo te fue con el láser, Erika? ¿Te dolió o molestó? No doctor, no duele nada y no me cuesta. Súper bien. Sí, muy bien. ¿Cómo cómodo? ¿Y no te deja la costra, rojo? No, nada, nada, nada. ¿Es un láser bastante noble? Se puede hacer hoy, y hoy mismo puedes ir a una reunión, a una fiesta, y no tienes la cara con costra, ni nada, ¿no? Todo súper bien. Sí, muy bien doctor. Perfecto, pues gracias. Vamos a continuación a ver el testimonio de nuestro paciente, a ver qué nos dice. Hola amigos, estamos aquí con nuestra paciente Erika. Erika, gracias por compartir tu testimonio. Cuéntanos, este, ¿cuándo llegaste? ¿Qué manchas tenías? ¿Y qué procedimientos hemos hecho aquí en la clínica? ¿Cómo te ha ido en la clínica? ¿Y los resultados que has tenido? Sí doctor, Yo soy Erika, y yo tengo aquí seis meses con el doctor Marino. Yo llegué por melasma, con manchas muy oscuras, debido al sol y otras cosas que yo usaba. El doctor me recetó ácido tranexámico, y yo desde la segunda semana de empezar a tomar las pastillas, empecé a ver bastante mejoría, y este, me sentía ya mejor, y porque, me empezó a dar depresión, por verme al espejo, con las manchas muy, muy, muy oscuras, entonces, este, estoy tomando ácido tranexámico. Y también, estamos hechos también láser, ¿no? Ajá, luz pulsada, láser toning, y eso me ha ayudado bastante. Llevo seis meses aquí, este, con el doctor Marino, y veo bastantes resultados. Ah, entonces, este, me he sentido muy bien, tanto mi autoestima subió, ha subido, y mi piel ha mejorado bastante, porque si llegué muy mal, muy mal, y aparte de, la vitamina C, este, el ácido tranexámico tomado. Y toda la rutina, ¿no? Que tenías. Toda la rutina que el doctor me ha dado aquí, y he llevado todo, al paso de, de la letra, como me lo ha dicho el doctor, entonces, este, he mejorado bastante. Exacto, bastante. Pues, Erika ha usado una rutina con vitamina C, en la mañana, con pantalla solar, y también ha usado un despigmentante por la mañana, que se puede usar, ¿no? Sí. ¿No te ha irritado ninguna crema que te haya usado? No, doctor, todo lo que usted me ha recetado, este, yo me he sentido muy bien de la piel, no me pica, no me arde, he sentido la piel muy hidratada, este, pues, todo, todo muy bien, doctor, sí. Sí, está usando, este, un jaboncito, vitamina C, una pantalla solar, y en la noche está usando un retinol en suero, y un despigmentante suavecito, que no es hidroquinona, este, que es otro despigmentante, que no irrita la piel, ¿no? Esa es la ventaja. No, sí, esa es la ventaja de que yo llegué aquí con la piel muy irritada, me ardía bastante, no soportaba ninguna crema. Usaste anteriormente un despigmentante que, una hidroquinona que te irritó, ¿no? Sí, doctor, usaba Triluma, y eso me empeoró mi, lo que yo tenía en la piel, empeoró, este, pero aquí desde el primer día que llegué, la verdad es que me sentí muy bien, y al siguiente día, este, desperté, y ya la piel ya no me ardía, ya la sentía, este, mucho mejor, y ahorita llevo seis meses con el doctor. Y los cambios han sido buenísimos, ¿no? ¿Cuánto porcentaje has mejorado? Yo, he mejorado un 90%, bastante, sí, bastante, porque mi problema estaba, pues muy, muy, muy fuerte, y la verdad me veía al espejo, y estaba de la cara quemada, completamente, y sí, sí, mejoré bastante. ¿Y tu autoestima ha mejorado? Sí, tu autoestima mejoró, porque, le repito, yo, este, entré en cierta depresión, yo no me quería ni parar, porque me veía al espejo, y veía mi piel quemada, completamente, entonces yo dudé que, que algo me ayudara, porque la verdad, nunca había visto a una persona tan quemada de la cara, y yo me veía, y la verdad, sí, 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 estaba muy deprimida. ¿Y tus familiares han reconocido el cambio, o te han dicho que lo has hecho? mis hijos, mi esposo, mis familiares, vecinos, amigos, y no he dudado en recomendar al doctor, este, dar su número, su dirección. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Porque la verdad, sí, es la primera vez que veo muchos resultados aquí en la clínica. Y ya había ido con otros dermatólogos antes, ¿no? Sí, doctor, he ido, fui con tres dermatólogos, y la verdad que no vi ninguna mejoría, al contrario, empeoré. Entonces, pues, llegué aquí, este, con el doctor y, sí, llevo poco tiempo, bueno, yo siento que es poco tiempo, seis meses, y he visto bastantes resultados muy buenos, demasiado buenos. Excelente, pues, ¿nos recomendarías entonces con los demás? Sí, doctor, sin duda, yo los, yo he recomendado a toda mi familia, bueno, que me han preguntado también vecinos, amigos, y pues, sí, no dudo en, he dado su teléfono, porque, este, a mí me ha ayudado bastante. Muchas gracias, Erika, Erika es el resultado de la disciplina, porque no solamente hay que dar el tratamiento, sino también el paciente tiene que cumplirlo, hay que ponerse las cremas en la mañana y en la noche, a veces da, cansar, si uno llega cansado y es difícil, pero ella ha sido una paciente disciplinada, se ha hecho los tratamientos, se ha hecho los láser toning que hemos recomendado, la luz pulsada para quitar lo rojo del melasma, el láser toning para quitar manchitas, las pastillas para manchas, este, ha usado también, este, barreras físicas, sombreros, sombrillas, ha protegido del sol, y en seis meses hemos visto un resultado espectacular, y pues, bueno, muchas gracias, Erika, por el testimonio. Sí, doctor, muchas gracias a usted. Y pues, te seguimos viendo aquí en la clínica. Sí, doctor. Todos los meses, ¿no? Sí, doctora, aquí estaré. Pues, gracias. Bueno, amigos, ya vieron el testimonio de nuestra paciente, que quedó espectacular, mejoró muchísimo, y por supuesto, hay que mencionar que todavía estamos en el tratamiento de la paciente, va a mejorar todavía mucho más, porque estamos utilizando ya otras técnicas de aplicación de láser, hemos ido evolucionando, hemos ido incrementando los experimentantes en intensidad, en frecuencia, y todavía va a tener mejores resultados. Hay que considerar que nuestra paciente lleva seis meses de tratamiento, y todavía estamos en el proceso, así que todavía puede mejorar mucho más. Es decir, hemos ido incrementando las concentraciones de los tratamientos, la periodicidad se ha ido incrementando también. Entonces, hemos modificado el tratamiento conforme ha ido evolucionando, para hacer que sea más eficaz. Así que todavía tenemos muchos mejores resultados en el futuro. Yo soy el doctor Marino Dermatólogo, síganme en todas las redes sociales como Marino Derma, y si tienen un caso severo de melasma, de manchas, que ya han probado de todo y no se les ha quitado, mándenme sus fotos, mándenme sus casos, los analizamos, y por qué no, les damos tratamiento aquí en la clínica Sopranoskin, y mostramos su caso de éxito en otro video. Nos vemos en el siguiente caso de éxito. ¡Hasta la vista! Chocolate de caramelo Traigo hasta que al cima la cabeza, no se me quita.